Música La memoria del justo será bendita Más el nombre de los impíos se cumplirá El sabio de corazón respira los mandamientos Más el necio de labios caerá La memoria del justo será bendita Más el necio de labios caerá Más el necio de labios caerá Más el necio de labios caerá Más el intelectualentre Se halla sabiduría Mantra pares para las espaldas Y palmo de cor Los sabios guardan la sabiduría Paz, la boca del deseo, calamidad Se cama Paz, la boca del deseo Paz, la boca del deseo